Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por venir con esta tarde de calor. Bajo el paraguas de Emprende, que es la oficina que tenéis de emprendimiento para proyectos que queréis echar adelante, pues hoy hemos organizado un seminario con nuestro ponente, con Nacho Caballero, que nos va a hablar de escuchar, detectar, ayudar. Si es un amigo, se le echa una mano, y si es un cliente, pues lo vende. Y os voy a presentar un poquito a Nacho antes de que se pongas... Es un grato, os aviso. Nacho Caballero es escritor, informador, especializado en storytelling, más de 20 años de experiencia en la dirección de empresas, su trayectoria incluye diferentes escenarios, desde Paramount, Comedy, charlas en TED, campus de Google, etc. Ha escrito seis libros, que acumulan más de 70 reseñas de 5 estrellas en Amazon. Bueno, ha trabajado para empresas como Telecinco, Banco Santander, Cuatro Casas, EFURITASDIBET, Johnson, etc. Y nos va a hablar nosotros de emprendimiento, ¿no? Nos va un poquito a contar qué forma tiene el de entender el emprendimiento y cómo nos va a animar a empujaros para que empecéis a emprender. Sabéis que es la única solución, tal y como están las cosas ahora, de salir adelante. O es una solución bastante fácil, ¿no? Pues bueno, Nacho, un placer verte aquí, tenerte aquí y todo tu tiempo. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Él ha dicho el currículum así en plan aburrido, tal, ladrillero, para... Bueno, se lo pasé yo, o sea, seguramente lo habrá sacado algún documento que le he pasado yo. Pero yo empecé con cinco años, que me llevaron mis padres a una boda y me subí a contar chistes en la boda, con cinco o seis años. Y aquello fue un éxito y una premonición. Luego yo me he comportado como Windows. En plan sí a todo. O sea, con 16 años me ofrecieron pasar unas entrevistas en audio a texto. Dije que sí. Al año siguiente fui chico de los recados de una agencia de comunicación. A los dos meses una chica de esa agencia de comunicación montó una empresa de clipping. ¿Sabéis lo que es? ¿Quién sabe lo que es el clipping? Vale, ya te has quedado señalada. Ya seguro... Vamos. Clipping. Eso que ningún niño le dice a sus padres que quiere ser de mayor. Quiero hacer clipping, papá. Jamás. Yo tengo dos hijos, uno astronauta y la otra veterinario, creo que es que... Pero clipping no. Estuve un par de años pasando... Pasé a otra empresa y con 20 años estaba yo... Estudié con ciencias políticas tan calentito. Ya ves tú. Para concurso de televisión está bien, pero para encontrar trabajo está complicado. Y me llamó para montar una empresa de clipping desde cero. Ponerle nombre, buscar la oficina... Y como Windows, sí a todo. Y me lancé. Pues a ver, como lo pasé de mano al principio. No era el trabajo de mi vida, pero ahí estuve 20 años. En algo que no era el trabajo de mi vida. La parte buena. Me compré una casa, la alquilé, me permite vivir donde quiero, compré donde pude, ni compré dos coches. Me enamoré de dos compañeras de trabajo. Y finalmente terminé con el amor de mi vida. Y el amor de mi vida es la que empezó a cambiar un poco... O me devolvió a mi origen. Yo para enamorarla nunca he sido guapo y he estado en los cejas en un tiempo que era solamente una. Y yo la fui a reír con mis anécdotas de la infancia, de veganés. Y un día me dijo, esto se lo tienes que contar a la gente. ¡Pum! Me apunté a un curso de monólogos en 2008. Debuté en 2009 con un amigo que fumaba porros. Compañero del curso. Éxito brutal. Primera lección sobre el emprendimiento. ¿Sabéis cuánto tardamos en esa primera actuación que tuvimos? La grabamos, la tostamos en un CD. Y gracias a lo que es. La tostamos en un CD y en una semana la enviamos, ¿sabéis a quién? A Paramount Comedy. A la semana siguiente nos llamaron para firmar con ellos. Primera lección del emprendimiento. Hay que hacer cosas. No os dejéis llevar por la parálisis, por análisis. Porque a veces la diferencia entre quien triunfa y quien no lo hace es que el que triunfa hace muchas cosas y a alguna le sale bien. Abrimos un canal de YouTube una semana después de haber hecho la actuación de debut. O sea, tengo un canal de YouTube del 21 de febrero de 2009. Sí, debutamos en San Valentín, ¿vale? La cuestión es que durante varios años estuve solapando esto de los monólogos, que por supuesto no era un trabajo serio porque era de hacer reír. Me conectaba con el niño de 5 o 6 años, pero a veces me pagaban dinero por hacer reír a la gente. Y ahí me empezó a estallar un poquito la cabeza. Claro, era un plan B, no era un trabajo serio. ¿Cómo te vas a dedicar a un mod? Y descubrí un nicho que eran los monólogos personalizados. Y lo del nicho es importante. Porque me empecé a especializar, me desmarqué de Paragon Comedy y me empecé a especializar en los monólogos personalizados. Porque los monólogos convencionales eran un océano rojo, o empezaban a serlo. O sea, ¿quién sabe lo que es un océano rojo? ¿Qué es un océano rojo tu nombre? Andrés, ¿qué es un océano rojo? Es un mercado donde se ha estructurado en los servicios públicos. Exacto. Empezabas a traerse ese mercado y yo descubrí los monólogos personalizados. ¿Esto qué era? Esto era, yo voy a tu evento y te hago un monólogo sobre tu vida, o sobre la persona que tú quieras. Y después me empezaron a llamar a empresas. Y empecé a hacer monólogos sobre Telecinco. Y empecé a trabajar para empresas. Y empecé a dar formación en empresas. Y empecé a hablar de cómo se habla en público. Puesto que hacer humor es una cosa muy difícil, en el sentido de que se ríen o no se ríen. Y eso, poco a poco, me fue convirtiendo en una persona que tenía un plan B. ¿Y sabéis quién hizo que el plan A desapareciera? El del clipping. Que estuve durante 20 años. Mis hijos. Y esta es una de las claves. Porque cuando tú emprendes, tú eres dueño de tu vida. Porque tenéis que plantearos cuánto tiempo necesitáis invertir para ganar el dinero, para tener la vida que queréis. Y cuánto tiempo libre os queda después de haber hecho eso. En esta empresa de clipping, cuando nacieron mis hijos, empezaron los problemas. Por resumirlo mucho, me hicieron elegir y elegí a mi familia. Con lo cual, desaparece el plan A y me quedo con el plan B. Mi padre un camarero y mi madre costurera. Experiencia en emprender, cero patateo. En ese sentido, el emprendimiento es un desafío. Me gustaría dejar claro la diferencia entre emprender y ser empresario o empresaria. ¿Alguien me la puede decir? Mi idea de emprender es poner en marcha algo. Hay gente que es... Bueno, podría ser como el enamoramiento. Hay gente que solo sabe estar enamorada. ¿Vale? Pues emprender es poner en marcha algo y ser empresario es gestionar ese algo. Tú puedes ser emprendedor y poner en marcha diferentes proyectos y contratar a gente para que los lleve. Porque te da pereza, porque no te gusta, por lo que sea. Es perfectamente legítimo. Entonces, yo voy a ser emprendedor con el tema de los monólogos sin querer, sin saberlo. Y cuando desaparece el plan A, 14 pagas, tranquilidad económica, vida previsible, aburridísima. Tenemos que te jubiles aquí. Con 20 años, guay. Con 40, digo, no. ¿Vale? Entonces, el emprendimiento me llegó. O sea, que es una cosa que yo recomiendo a la gente que tiene un trabajo. Esto de, no, déjalo todo y sigue tu pasión. A lo mejor puedes empezar con una cosa, con un plan B y ver si ese plan B funciona. Ahora vamos a ver formas de testando, ¿de acuerdo? Pero esa fue mi forma de emprender. Y ahora no lo cambio por nada. Porque yo soy dueño de mi tiempo. Con la pandemia ya ni te cuento. Cuando hemos descubierto que no hace falta ir a trabajar. O sea, no hace falta pagar dinero por ir a trabajar en forma de atasco. Cuando hemos descubierto que el talento está en todas partes, en cualquier parte del mundo. Que el trabajo a distancia, para muchos trabajos, no para todos, es una realidad. Que cambia el panorama de la competencia y de la competitividad entre las empresas. Que puedes trabajar con clientes de todo el mundo. Y si en tu casa tienes una conexión de internet y un ordenador. Y si vas a una oficina y lo que tienes es una conexión de internet y un ordenador. Es una oportunidad muy interesante. ¿Por qué escuchar el texto de ayuda? Porque va a ayudar. ¿Y por qué lo vinculo si tienes un amigo y le echas una mano? ¿Alguien es informático aquí? Es un dato libre. ¿Con informática? Los informáticos trabajan gratis, lo sabéis, ¿no? Vale, me puedes mirar el ordenador que me va lento. Eso es trabajar gratis. O si eres psicólogo y te miras como me dice, no, me estás analizando, ¿no? ¿No me he hecho un tip? ¿Te puedes dar un tip? Que es una palabra que odio. ¿Vale? ¿El tip? Pues digo una cosa, a base de tips nunca vas a ser top. O sea, a base de leer tips en las redes sociales nunca vas a ser top. ¿Vale? Hay que profundizar un poco más. Lo vinculo el amigo con el cliente porque esta actitud de escuchar más a los demás, de detectar si tienen algún problema, es lo que tenéis que potenciar. Y cuando encontráis algo, por ejemplo, con un amigo, a lo mejor, bueno, yo, Ernesto, una de mis hermanos me dijo, ¡Oh, es que tú tienes mucha falta de protagonismo! De verdad, te supongo lo viste. Pero cuando estáis hablando con alguien, se percibe claramente cuando la otra persona está esperando a que tú termines para hablar de él o hablar de ella. Tenemos que hacer escucha activa. Para detectar si un amigo realmente lo está pasando mal o tiene algún problema y no nos lo cuenta. Detectarlo y ayudarle. Pero es que con un cliente es igual. Se trata de lo mismo. Las oportunidades de negocio están en las necesidades que detectéis. Y es fundamental que tengáis las orejas bien abiertas. Es fundamental que no penséis que la primera cosa que se os pasa por la cabeza es brillante. Porque es brillante para vosotros y seguramente para vuestra familia. ¿Vale? Entonces la idea, bueno, ahora sí, veremos que terminaremos buscando clientes, pero pensemos más en detectar problemas sin convertirnos en la solución, en diseñar una solución para ello. ¿Vale? Vamos a ver el tema de la marca personal, cómo validar una idea de negocio, conseguir clientes, crear un sistema y detectar necesidades. Pues como este era así una vez, porque ¿alguien me puede decir quién es el protagonista? ¿Alguien tiene algún negocio en la cabeza o medio en marcha? ¿Alguno de vosotros o vosotras tiene algún negocio? ¿Tu nombre es? Miriam. ¿Miriam? ¿Alguno que quieras compartir? Bueno. ¿Alguno que hay un negocio en el mundo? Estupendo. Muy bien. ¿Y quién es el protagonista del emprendimiento? Cuando alguien emprende, ¿quién es el protagonista del emprendimiento? ¿Quién me lo dice? ¿Sí? No. El cliente es el protagonista. ¿Sabéis cuál era mi firma hace dos años? Nacho Caballero. Sean las informaciones irrepetibles. Como de sobrada. Ese eslogan de quién hablaba, del cliente o de mí. Y ahora te ayuda a clarificar con mensajes. Una de las claves fundamentales es esta de aquí. El cliente es el héroe de la historia. Quiere algo, pero tiene un problema. Tú eres el guía que le ayudará a través de un sencillo plan en el que le llevarás de la mano. Le animarás a tomar acción para evitar que su problema empeore y además le harás ver lo que conseguirás y te contrata. Es la historia de cualquier película de Netflix o de cualquier serie de televisión que veáis. Vosotros, vosotras, sois el Gandalf, el Yoda de vuestro cliente. Perdonad, no tengo ninguno más guapo, ¿vale? Entonces, es fundamental que eso lo tengamos clarísimo. Porque esto de hablar continuamente de nosotros. Somos una empresa multidisciplinar. Basura. Lo primero que tiene que ver en vuestra web es que solucionáis a vuestro cliente. Punto. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Porque cuando vosotros entráis en una página web, lo primero que pensáis es que hay aquí para mí. Porque lo queréis fácil. Porque tenemos poco tiempo. Porque hay muchos impactos al día. Porque la gente tiene que entender clarísimo y volando lo que solucionáis. ¿Vale? Tu marca personal. Hay muchos emprendedores que cometen un error. Y es que, hemos comentado antes de la parálisis por análisis, empiezan a hacer cursos, 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 cursos de forma indefinida durante toda su vida y no se atreven a ser ellos mismos. Si tú tienes una forma de ser, procura que la comunicación de tu emprendimiento se impregne de esa forma de ser. Porque si no, eres invisible. Es fundamental que tengamos esto claro. Eso es lo que nos hace diferentes. Esa marca personal que nos va a hacer salir. Porque ahora mismo las redes sociales, por ejemplo, están bien las de copiar, pegar. Todo el mundo diciendo lo mismo. Que si lo de Chanel, que si no sé qué. Todos los análisis. Y todo el mundo analizando exactamente lo mismo. Hay que hacer algo diferente. Y que lleve vuestro sello personal. Por supuesto, que hable de lo que hacéis. De cómo solucionáis el problema. Yo me lo paso muy bien cuando voy por la calle y veo algunos mensajes en los escaparates o algunos anuncios que son confusos. Es una clínica que pone, consigue la mejor versión de ti mismo. Clarifica tu mensaje. Porque leyendo eso no sé de qué va la clínica. Que a lo mejor le tiene una foto y lo comenta en redes sociales. Y es verdad que en redes sociales es mucho más importante la constancia que hacerlo perfecto. Bien. Tenemos muchos recursos que podemos utilizar de forma muy precisa. Hay información gratuita que responde a preguntas muy concretas que nos puedan surgir. No esperemos a saberlo todo. Para poner en marcha un emprendimiento. Hay cosas que vamos a solucionar sobre la marcha. ¿De acuerdo? El tema de las referencias. Tenemos que, cada vez que hagamos un trabajo, tenemos que tener un sistema para pedir referencias a nuestros clientes. Porque es la mejor forma de traer a nueva gente a nuestro negocio. Tenemos que ser capaces de sorprender, de apasionarnos por lo que hacemos. No puede ser una cosa más. No puede ser como hacer clínica. ¿De acuerdo? Aunque al final, con el paso del tiempo, es verdad que un trabajo es un trabajo. Y eso lo vamos a descubrir. Cuando emprendes, tienes otro tipo de problemas. Y sabe, uno de los problemas que puedes tener es que no pones límites a tu dinero laboral. Porque te mola tanto lo que haces que te olvidas de la familia que tienes en casa. ¿Vale? También es verdad que haces emprender, puede ser en solitario, puede ser con compañeros, pero no hay que distraerse. Como dice Gran Cardón, aprovecha que tu competencia está mirando las redes sociales en plan, bueno, no productivo, para ganarles por la mano. Tenemos que crear un sistema, tenemos que entrenarnos y tenemos que ser diferentes. Eso es lo fundamental. Tenemos que estar preparados para el rechazo, tenemos que eliminar a la gente tóxica que haya a nuestro alrededor, la gente que nos dice que no vamos a poder hacerlo. Si es gente con vínculo de sangre, minimizamos el contacto, si son amigos, nos eliminamos de la agenda, solo de la agenda. Pero nos eliminamos. No queremos negatividad. Os recomiendo que penséis en vuestro círculo de competencia, en aquellos que sois buenos, y todo lo que no esté dentro de vuestro círculo de competencia no lo consumáis. Que os dé igual lo de organizar, salvo que queráis iros allí o donar dinero para ayudar. Que toda la toxicidad que hay en los medios de comunicación os hacen pensar que el mundo va a fatal y os perjudir. Es como meter azúcar en el interior. Esa negatividad fuera. Necesitáis la energía para lo vuestro. Hacedos expertos en vuestro círculo de competencia a tope. Tenéis que ser los mejores en eso. Y dices tú, ¿y para ser experto? Bueno, para ser experto tampoco nos flipemos. A lo mejor tienes que saber un poco más que los demás. Pero se te va a notar cuando lo cuentes. Y te puedes nutrir de noticias sobre aquello que te mola. Y puedes leer libros prácticamente sin parar de aquello que te mola. O seminarios. Contenido. O sea, lo mismo que haces consumiendo noticias que ni te van ni te vienen sobre las que no tienes ninguna influencia. Hazlo sobre lo que te apasiona. El tema de la competencia. No nos flipemos. Nuestro diablo es genial porque se refiere a la idea. Hay que ver lo que hace la competencia. Hay que estudiarla. Tenemos que hacer seguimiento de lo que hacemos. No tener miedo al teléfono. Procurar tener la agenda llena. Ahora veremos algunas cosas para conseguirlo. Y devolverla. O sea, coger las llamadas de los móviles que no conocemos. Imagínate que tú te pones a enviar caminos. O sea, llamas a un montón de puertas. Te llaman al móvil y no lo coges. Porque te piensas que ya estén. ¿Qué pasa si ya estén? Te lo vuelvas o me dices que no te interesa. Pero cógelo. Que mucha gente que tiene pánico. Es que tiene que buscar el teléfono porque no sabe quién puede ser. ¿Vale? Hay que perderle miedo a hacer cosas. Y también estar preparado para la asociación de los clientes. Ahora lo vamos a ver. ¿A quién compran los clientes? ¿A quién conocen? ¿A quién le minimiza la posibilidad de cometer un error? Y a quién tiene un mejor ratio de riesgo-recompensa. Casi todos somos el pato en lo que hacemos. ¿Sabéis por qué entré yo en la empresa de Clippy? Ese verano. Y empecé con las cintas a grabar. Por mi madre. Y conocí a una mujer. Que me dio ese trabajo. Y yo le dije, joder, me he enchufado. Me he enchufado, 20 y pico años. Si no hacen nada afuera. Pero las oportunidades están ahí porque la gente confía en las personas. Por ejemplo, cuando vemos una oferta de empleo en un medio público. Es porque no le encontramos nada dentro de la empresa que lo quiera hacer o que lo pueda hacer. ¿Vale? Con lo cual, es importante que sepamos que casi seguro lo que hagamos. Es muy posible que seamos en paz con otro. Con lo cual, al final, ¿por qué te llaman a ti? Por la conexión. Por supuesto, lo tienes que hacer bien. Si no, no te volveré a llevar. Pero la conexión personal es fundamental. ¿Vale? La diferencia entre emprender y ser empresario. Vamos a validar nuestra idea. ¿Vale? El tema de emprender es una cuestión que os voy a poner en un sitio. Imaginaros que tenéis un negocio en el que uno de vuestros clientes representa el 70% de la facturación del negocio. Tienes otro cliente que representa el 10%, otro que representa el 10%, otro que representa el 10%. ¿Cómo calificaréis esa situación? ¿Con vida? ¿O es un riesgo? ¿Sabéis lo que pasa cuando trabajáis para otra persona? Que tenéis un solo cliente. Es el 100%. Es el 100%. A mí me ha costado un poco entender esto, ¿vale? Pero, al final, si tú trabajas para alguien, es... En el sistema en el que vivimos, elige dónde quieres estar. ¿Quieres emprender y tener un negocio? ¿O quieres trabajar para otra persona que ha emprendido y que tiene un negocio? ¿Vale? Entonces, esta definición de emprender es eliminar al intermediario que hay entre tu cliente y tú. Que es tu jefe. Hay que eliminar... O sea, tenemos la oportunidad de eliminar intermediarios. Tú puedes trabajar directamente con cualquier persona del negocio. Tú puedes contactar directamente con quien quieras, como si le quieres escribir esta tarde a Elon Musk. Igual está un poco bien y no te contesta. ¿Conocéis a Victor Coopers? A mí ese tío, que es verdad que vive... Está viviendo una charla y él va a estar viviendo de una sola charla. La de la actitud, la de que somos bombillas. Bueno, pues yo una vez me metí en su web con alguna herramienta que os voy a enseñar ahora y le escribí a Elon Musk. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué me contestó? Hemos intercambiado unos cuantos e-mails. No nos hemos tomado un café todavía, pero es un tío muy majo. O sea, que todo... O sea, os quiero decir con esto que hay que atreverse. Que no pasa nada. Que puedes hablar con cualquier persona. Y que si eliminas intermediarios, es verdad que vas a tener mayor posibilidad de beneficio económico, pero también de tiempo. Acordar lo que os he dicho al principio. El tiempo y el dinero están conectados. ¿De acuerdo? Necesitamos dinero y necesitamos tiempo. Tú puedes emprender. Y si quieres éxito, vas a tener, o no, más tiempo a tu disposición. Eso la gente lo elige. Pero es verdad que si trabajas para otra persona, las posibilidades de que cada vez tengas menos tiempo a cambio de una parte de ese dinero son muy altas. Para que elijáis donde queréis estar. Yo tengo claro que quiero probar la idea, porque ya he tenido mi dosis de trabajo por cuenta ajena. Quiero probar a lo que es emprender y sentirme dueño de mi tiempo, como me está pasando ahora. Ahora os voy a contar algunas experiencias. Para validar nuestra idea de negocio, nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Podemos crearlo? Tenemos que tener claro que podemos hacer lo que queremos hacer. ¿Podemos hacerlo crecer? ¿Quiere nuestro público objetivo la solución que le vamos a proponer? ¿Van a pagar por ella? Porque nuestro héroe puede querer algo, pero no tiene ningún problema con respecto a eso. A mí me gustaría correr una media maratón. Por mucho que me escriban los de ASICS o los de Nike, no me van a convencer porque no tengo... ¿Me gustaría correr una media maratón? Sí, pero... Paso. Tiene que haber un problema. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer preguntas de indagación, si han pagado por ese servicio antes, si hay suficientes clientes para poder llevarlo a cabo. No nos tenemos a la piscina con lo primero que se nos pase por la cabeza. Yo conozco a gente que me dice, no, bueno, eso me ocurrió una idea, tal... Bueno, también deciros que las ideas no valen nada si no se llevan a cabo. Esa gente que tiene mucho miedo de decir esa gran idea, por ejemplo, yo tengo una idea desde hace mucho tiempo, que es una pasta de dientes, que sepa la leche con galletas. Es mi gran vicio nocturno. Por favor, una pasta de dientes que mate dos pájaros de un tiro y no me den ganas de leche con galletas. Pero bueno, lo comento aquí, si alguien nos saca adelante, hablamos, ¿vale? Cuando tengamos una idea de emprendimiento, lo que tenemos que hacer para extraer información válida es preguntar a la gente que puede ser nuestro potencial cliente, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero sin mencionar que vamos a sacar adelante esa idea. ¿Me explico? En el momento que tú digas que vas a montar X, la gente, dependiendo del afecto que tenga contigo, te va a empezar a dar información de Rony sobre eso. Para regalarte los oídos, para no hacerte daño, para que no te sientas mal, para salir del paso. ¿Vale? O sea, que tenemos que recabar... Imaginadnos que queréis sacar una app con recetas de cocina. Ahora vamos a ver un ejercicio. ¿Vale? Y habléis con vuestra madre de ese tema. ¿Qué va a decir vuestra madre? Maravilloso. A todo lo que le echas. El precio que le ponga, ta, 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 ¿vale? Pero si tienes la oportunidad de hablar con gente sacando ese tema de forma casual, ¿vale? Haciendo preguntas sobre ese tema, que no parezca un interrogatorio, te va a servir para mejorar tu propia idea. Para recabar información sobre esa idea. Ahora lo vemos. Lo importante es preguntar a estas personas de las que queremos sacar esa información, preguntarles por ellos y sus vidas, por cosas que hayan pasado ya, porque la gente suele mentir o ser imprecisa cuando le preguntan sobre el futuro. ¿Tú comprarías un producto que hiciera no sé qué? Eso es un... Normalmente da información errónea, ¿de acuerdo? No utilizar condicionales, ocultar la intención que tienen de sacar ese producto y encontrar la razón sobre... O sea, cuando alguien te dé su opinión sobre algo, encontrar la razón que hay trabajo. Intentar indagar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, buenas preguntas. ¿Cómo resolvéis ahora ese problema? ¿Cuánto les cuesta? ¿De qué presupuesto disponen? ¿Por qué les preocupa? ¿Qué más han probado? Nosotros tenemos que tener claro que el producto o el servicio que nosotros tenemos, hombre, es muy difícil que a nosotros se nos ocurra algo y no haya nadie más en ese mercado. Eso nos tiene que hacer... Ojito, ¿vale? Pero nosotros tenemos que ser capaces de averiguar si alguien está dispuesto a pagar por algo que nosotros tenemos en la cabeza. No podemos lanzarnos con cualquier cosa. Vale. Necesito un par de voluntarios. ¿Es posible chico y chica? ¿Su nombre? María Paula. ¿Va ahora? María Paula. María Paula. Perfecto. Esto con un pic, ¿verdad? ¿Un chico? ¿Alguien se anima? ¿Nombre? Ramiro. Muy bien. Uno... Bueno, Ramiro haces de hijo y tú... Ponernos de pie, papá. Y tú, María Paula, haces de madre. Ponernos arriba. Y darle un poquito de... Énfasis. Pues si queréis salir de aquí, os aplaudimos y todo. No, no, no. Venga, venga, venga. Vamos. No pasa nada. Que se había puesto en medio ahí, María Paula. Como para que no me saquen, como en el teatro. Venga, proyectamos voz. Un aplauso para ellos. Tengo una idea de negocio. ¿Te la puedo contar? Por supuesto. ¿Te gusta tu iPad, ¿verdad? Me encanta. ¿Comprarías una aplicación que fuera con un libro de cocina para tu iPad? Como si yo necesitara otro libro de cocina a mi edad. Y solo cuesta 40 euros. Es mucho más barato que todos esos libros de tapa dura que tienes. Bien. Y además, puedes compartir receta con tus amigas. Y hay una aplicación para iPhone o una lista de la compra. Y video de ese cocinero que tanto te gusta. Vale. La verdad que tiene buena pinta. ¿Y crees que 40 euros es un buen precio? ¿Tendrás fotos de la certeza? Por supuesto. Gracias, mamá. ¿Quieres un poco de la sangre? No te he dicho. Muy bien. Perfecto. ¿Aplauso? Conversaciones entre madre e hijo. ¿Qué habéis detectado? ¿Qué? Sí, le ofrece la sañón porque va a pasar hambre con esa. Sí. No sé qué hipotensidad. Enseguida, Ramiro ha sacado... Voy a sacar la... Vale, entonces toda esa información está contaminada por parte de la madre. ¿Vale? Me gustaría que estés aquí. Repetimos la misma conversación, pero diferente. Fecha de otra manera. Adelante. Hola, mamá. ¿Qué tal te trata el nuevo iPad? Me encanta. Lo uso cada día. ¿Qué hacen normalmente con él? ¿Qué hacen normalmente con él? Ya saben, leo noticias, luego hace un ojo, usarlo con amigas, lo normal. ¿Qué fue lo último que hiciste con él? Ya sabes que tu padre y yo estamos planeando un viaje. Quería ver dónde iremos. ¿Has empleado una aplicación para eso? No, solo usé Google. No sabía que hubiera una aplicación. ¿Cómo se llama? ¿Dónde has encontrado el resto de aplicaciones que usas? En el periódico del domingo hay una sección de aplicaciones de la semana. Y el otro día vi un par de libros nuevos de cocina en estantería de donde han salido. Donde esas cosas que se regalan en Navidad, creo que María me lo dio. No lo he abierto nunca, como si necesitara otra receta de las mañas a mi edad. ¿Cuál es el último libro de cocina que te has comprado? Ahora que lo mencionas, compré un libro de cocina vegetariana hace tres meses. Tu padre está interesando con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una entrevista para entender. La tenemos que ver en el contexto de que tú estás, por ejemplo, comiendo con tu madre y vas sacando temas. ¿Qué más? Se detectan como realmente los intereses. No estás juzgada por lo que él ya le dijo, sino como qué es lo que realmente le importa. Pero me hablo del viaje y lo voy a dar. Muy bien. Muchas gracias, chicos. ¿Alguna cosa más que recomendar? Esta es una forma de extraer información valiosa para validar nuestra idea de negación. Y esto incluye pensar en la gente que puede utilizar nuestro producto o nuestro servicio y, bueno, intentar a ver, escuchar a por lo menos a cuatro o cinco personas de ese perfil. ¿De acuerdo? Primero, has indagado, Ramírez, sobre el tema de cómo usa el iPad. Estás estrellado. Como si yo necesitara otro libro. O sea, primero has visto que no se baja aplicaciones, sino que lo mira directamente en Google. Con lo cual, a lo mejor, esta idea no es... O sea, cuando hacemos esto, podemos llegar a la conclusión de que nuestra idea no es tan genial. ¿De acuerdo? Es muy importante esto. Y luego, has indagado en la parte de los libros. Está claro que tu madre no quiere otro libro que le enseñas en lasañas. Pero al final, ¿qué ha dicho? Porque necesita comer más salvo. A lo mejor ahí es una... Sí, a lo mejor puedes terminar haciendo una app de cocina, pero con unas características distintas. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Os voy a enseñar un sistema para hacer preguntas de forma muy sencilla. Imaginemos que tenemos un negocio en el que pueda haber cinco posibles beneficios. ¿De acuerdo? ¿Qué me quiere decir un negocio así que se le ocurra o que tenga en la cabeza? Esa facilita. Una floristería. ¿Vale? ¿Cuáles son los motivos por los que la gente regala flores? ¿Vale? Imaginamos cinco beneficios por los que la gente regala flores. Cinco motivaciones. Esto se va a llamar el factor de motivación primaria de nuestro cliente. Si tú consigues averiguar cuál es ese motivo por el cual regala flores o por el cual la gente quiere gestionar mejor su dinero, que puede ser por una jubilación, para dejar una herencia. En el caso de las flores puede ser para sorprender a su pareja, para, yo qué sé, para acordarse de un familiar fallecido, lo que sea. ¿Vale? Cuando tenemos ese motivo, tenemos que hacer cinco preguntas que se hacen desde el orden que os voy a enseñar, sin cambiar ni una sola palabra. Y muy importante, guardamos silencio después de hacerlas. ¿Sabes lo que significa un silencio? Primero, que la gente que te escucha hace archivo, guarda en común y se queda con la cumpla de lo que acabas de decir. Cuando nos hacemos unas preguntas de indagación, como las que hemos visto con la receta, nos tenemos que callar y dejar hablar a la otra persona. Porque ahí, si encontramos información valiosa, tenemos que sacar lo más que podamos. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, escucha atenta. ¿Beneficios que tiene este sistema? Que no lo dices tú, lo dice el cliente. ¿Vale? En principio, estas cinco preguntas están pensadas para cuando estás delante de alguien que necesita algo que tu producto o tu servicio solucione. ¿De acuerdo? Y te permite que el cierre, esa cosa de la que luego hablaremos, sea natural. Eso de cerrar la venta. ¡Uf! ¡Qué bien, ¿verdad? Vale. Entonces, las cinco preguntas que tenemos que hacer, en este caso, son saber cuál es el motivo por el cual le preocupa, cuál es el tema por el cual comprarás flores. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta sería ¿Por qué has elegido esta? ¿Vale? ¿Por qué es importante para ti eso? La segunda sería ¿Qué pasaría si no consigues tu propósito? ¿De acuerdo? La tercera pregunta tiene que ver con preguntarle ¿Qué es lo más importante a la hora de adquirir tu producto o tu servicio? ¿De acuerdo? Y luego, dependiendo de lo que nos vaya respondiendo, podemos hacer una pregunta más ¿O dejarlo como está? ¿Podríamos entregar con una quinta pregunta o no? ¿Vale? Pero nosotros tenemos que introducir estas preguntas de forma natural. ¿De acuerdo? Cuando sepamos por qué nuestro cliente puede estar mintiendo el resultado de nuestro producto, nuestro servicio, tenemos que hacer preguntas del estilo de la de cocina. ¿Qué es lo más importante para entregar en ello? Para que sea esta persona y además, si os fijáis, son todas preguntas indagan en qué pasaría si esto sigue así. Cuando tenéis un problema gordo, quizás la floristería es un poco suave, pero cuando una persona tiene un problema gordo sin ser malos, tenéis que hacer o sea, tenéis que tener claro qué problema solucionáis y qué pasa si no te contratan. Ahora lo vamos a ver también, ¿vale? ¿Diferencia entre marketing y ventas? Porque tienes como la estrategia de la forma de la construcción y la gestión de la gestión de algo. ¿Vale? Muy bien. ¿Tienes nombre? ¿Tienes nombre? Andrés. Gracias, Andrés. ¿Alguien más quiere trago? Yo le llamo, al marketing le llamo que es la agricultura y las ventas es ir de cata. El marketing te da visibilidad, es algo como mucho más suave y la venta es un proceso que al final se produce dependiendo de cómo haya ido el marketing. Lo que hablábamos antes, si conseguimos hacer buenas preguntas, y que sea el cliente que nos dé la información del problema que tiene, de qué pasará si no lo soluciona, de cosas que ha probado y no han funcionado. si conseguimos todo eso, estamos haciendo que se solice la venta. Nosotros con nuestros clientes tenemos una relación que tiene tres etapas, la curiosidad, la iluminación y el compromiso y no se pueden acelerar. en la etapa de curiosidad, lo que nosotros hacemos a través del marketing es responder a esta pregunta. ¿Puede nuestro producto o servicio ayudar a vivir mejor a nuestro cliente, a nuestro cliente? ¿Le puede ayudar a sobrevivir? ¿Vale? Es una cuestión de saber cómo, o sea, que el cliente perciba cómo le podemos ayudar. ¿Vale? Tenemos que asociar nuestro producto a la solución que queremos proporcionar al cliente. Y en esta etapa de curiosidad tenemos que ser capaces de llamar la atención. ¿Vale? Porque al principio no tienen curiosidad por nosotros. O sea, tenemos que despertar. También el método AIDA es un método que va en esta línea. ¿Vale? Atención, interés, decisión y acción. ¿No? Creo que es. ¿Vale? Esto es muy parecido. Luego, en la parte de iluminación es cómo funciona el producto que le estamos ofreciendo. ¿Cómo podemos ayudar a ese cliente una vez que tiene curiosidad por nuestro producto o nuestro servicio? Todo esto de la curiosidad y la iluminación lo podemos hacer, por ejemplo, en redes sociales con contenido, haciendo inbound marketing. Ponérselo fácil. ¿Vale? Que sea una cosa sencilla de realizar. ¿De acuerdo? Ponérselo fácil. Es muy importante que tengáis claro que cuando abrís vuestro producto o vuestro servicio vosotros sabéis quién sobre vuestro producto o vuestro servicio. Y otro error que se comete a la hora de emitir el mensaje es hacerlo demasiado técnico, demasiado confuso. Si tú sabes 100 sobre tu tema cuenta 10 a tu cliente y el otro 90 te lo guardas para... Si te hacen preguntas, si le suben dudas, si le tienes que hablar de algo más de eso. No atorillemos a la gente con las características de nuestro producto o nuestro servicio o todo lo que sabemos sobre este tema. ¿De acuerdo? Y acordaros que el cerebro nuestro cerebro y el de todo el mundo está diseñado para sobrevivir y gastar pocas calorías. Planificar vuestro mensaje al máximo. Hablarle sencillo a vuestro cliente. ¿De acuerdo? El compromiso. ¿De acuerdo? Hay razones para no vender. Por ejemplo, que no hagamos una llamada a la acción o lo hagamos demasiado pronto. Hay mucha gente que tiene todo montado sobre su rendimiento, sobre su producto o servicio y se olvida de hacer una llamada a la acción explícita. El cliente no sabe cómo trabajar contigo. Tenemos que ser claros con el cliente. Específicos. Hace una llamada a la acción frecuente. ¿Vale? También, si lo hacemos demasiado pronto, ese cliente no va a trabajar con nosotros. ¿De acuerdo? Tenemos que ir durándolo poco a poco. Si lo vamos iluminando poco a poco, se reduce el riesgo. ¿De acuerdo? Dicen que una persona necesita que le demos ocho toques antes de que quiera trabajar con nosotros. Pueden ser ocho, pueden ser menos. Pero les voy a contar lo que me pasó a mí este otro día. Yo normalmente, trimestralmente, escribo a todos mis contactos a través del CRM, ahora lo tenemos, y les pongo al día de las novedades que tengo, el tema de formación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el año pasado, a finales de octubre o por ahí, me contestó una de estas personas y me dijo, justo ayer estaba buscando tu móvil. ¿Por qué? Porque tenía que dar una formación, ella no podía, se lo hablaba en público y yo di esa formación. De esa persona la conocí cuando di la formación. No la conocíamos de nada. Simplemente estaba en mi CRM y durante dos años había tenido un flujo constante de contacto periódico, más o menos cada tres meses. O sea, supo de mí como seis o siete veces aparte de lo que me dijeron en redes sociales y se fue generando una confianza que me proporcionó una oportunidad de trabajo. Cuando tenemos un producto de menos coste, normalmente tiene que haber menos toques, ¿vale? Y es muy importante que montemos una campaña de este estilo por cada producto que tengamos. por ejemplo, la curiosidad con un eslogan, con una página web, podemos despertar esa curiosidad. La iluminación con el generador de correos electrónicos o de leads. Una campaña de email puede ser esa iluminación, ¿vale? Sin ser pesados, ¿de acuerdo? Y el compromiso, una campaña de venta por email en el canal directamente para demandar la acción. ¿Sí? Luego marketing y branding. Bueno, aquí he puesto una definición, ¿estáis más o menos de acuerdo? El branding es cómo siente tu cliente la marca y el marketing comunica una oferta específica. ¿De acuerdo? Un error que suelen cometer muchos emprendedores es invertir mucho dinero en la marca y no centrarse en el problema que se soluciona. Por ejemplo, si eres una empresa desconocida que crea una batería que permite recorrer mil kilómetros sin repostar, la pregunta es ¿qué hacemos branding o marketing? Marketing. Porque la solución es tan llamativa que ya podrás hacer branding después. Pero céntrate en el problema que solucionas. Que muchas veces nos ponemos con el emprendimiento y empezamos por el logo. que sí que es importante. ¿Vale? ¿Se ve la N de Nacho Caballero ahí arriba? ¿Sabes lo que es? ¿Qué crees que es? ¿Eh? Un logo. Un logo, sí, pero ¿qué es la N? ¿Pero es algo? ¿Os sucede algo? ¿Está al revés? ¿No? ¿No sabéis lo que representa? Puede ser un marca páginas pero en realidad es el martillito este que tienen las máquinas de escribir. Por eso está al revés. ¿Vale? Mola, pero es secundario en este caso. Hay que explicarlo efectivamente. ¿Vale? Ahorrar tiempo, ahorrar dinero recorre la distancia que necesitas con tu coche eléctrico. Esto sería un mensaje de marketing muy efectivo para esta empresa. Que luego se llama como sea. Bueno, tú puedes llamar a tu empresa y eso también es un tema de emprendimiento importante a tener en cuenta. Te puedes llamar a cliente y tener que explicar muchas cosas o te puedes llamar a contralería Manolo y te abras una pasta en marketing porque ya sabes lo que seleccionas. ¿Vale? Hay muchos negocios ahora, muchas iniciativas. Estamos, no sé si fue ayer esta mañana. Delega tu negocio que se llama. No me ha dado mucho caso. Delega tu negocio. Es un emprendedor que te ayuda a que cuando estás creciendo con tu negocio te ayuda a delegar. O sea, delega tu negocio.com ¿Vale? Se va a borrar un montón de pasta en explicar lo que hace. O sea, que también eso que lo tengamos en cuenta a la hora de emprender. El marketing bueno es un ejercicio de memorización. No hay que ser, no hay que escribirlo bonito, hay que ser claro. No nos pongamos poéticos. Que cuando leamos la frase sepamos que va de eso. ¿Vale? Y deja que sea el cliente el que te encaje en su vida. Te tienen que entender. Es primordial. ¿Vale? Vamos a ver un poquito con un poquito de zoom el tema del personaje. Ya hemos hablado de él. Es el héroe de nuestro emprendimiento. Tiene un deseo que quizá tengamos que estimular eso que quiere. ¿Vale? Y si realmente lo quieren llevarlo a prestar su atención. Si eres capaz de hablar de lo que nuestro cliente quiere le vamos a despertar de esa curiosidad. Es el héroe de la historia. Lo más importante de todo es el problema. ¿Os acordáis de Lost? ¿Perdidos? ¿Cómo arranca perdidos? Capítulo 1. Yo me quedé en el 6. Capítulo 1. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo arranca Lost? Lo primero que él hace es el ojo de Jack. ¡Pam! Que se abre. Se abre el ojo y en dos minutillos, un minuto y medio, creo que sale un perro y se ve que es una playa con un avión estrellado. Si veis ahora los contenidos en Netflix y demás, cada vez el problema se pone antes. Más llamativo, el primer capítulo suele ser un subidón y luego todo deriva en una mierda impresionante. No se sostiene. Me acuerdo de la del único hombre. Se ponen todos los hombres y solo queda uno. La premisa es muy buena pero luego es un ruido. Tenemos que identificar el problema y el problema es el eje de nuestra comunicación. Ojo, que aquí entrar en el vendeumismo o vender humo es muy peligroso. Pero el problema de nuestro cliente es lo que más le importa a nuestro cliente y tenemos que hablar de él de forma honesta, sin exagerarse. sin manipular. Hablemos con claridad que resolvemos y con el problema arranca todo. Conoce un guía que somos nosotros, no quiere nada para otro héroe. ¿De acuerdo? No controla mucho de cocina pero para hacer un pastel o un pan sobre todo es un pastel que necesita mucha azúcar pero necesita un poquito de sal. Vale, pues el azúcar es su cliente y la sal es su cliente. cuando entres en una página web vais a ver si empieza a hablar de sí mismo la persona. Yo, 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 yo. Bueno, sin embargo hay páginas que directamente te ponen un mensaje que ataca tu necesidad. ¿Vale? No buscan otro héroe no pueden resolver el problema porque si no no te necesitarían o no lo tendrían mejor dicho y tenemos que demostrar desmostrar empatía y autoridad. Empatía sé cómo te sientes he pasado por lo que tú has pasado y autoridad he trabajado por estas empresas tengo testimonios de clientes etcétera, etcétera, etcétera. Si nos pasamos de autoridad ¿qué pasa? Que nos convertimos en otro qué? En otro héroe y eso no lo quiere que vio. ¿Vale? En realidad el guía es el fuerte de esta historia. Todo es el fuerte de la historia y el héroe te necesita a ti para conseguir tu propósito. Tenemos que hablar de problemas o sea de los principales fallos que suelen tener los negocios sobre todo que comienzan es no hablar del problema ser no intenúes en la llamada a la acción y no recordar del cliente qué pasa si me contratas o qué pasa si no me contratas. Eso lo tenemos que manejar en nuestra comunicación con ligereza. ¿Vale? Le tenemos que proponer un plan. Hay gente que prefiere no hacer nada que ponerse en marcha. Yo te conozco gente que no oye bien y simplemente con quitarse un tapón de cera lo tendrían solucionado pero no mueven no se mueven para solucionar ese problema con lo cual tiene que ser fácil. ¿Vale? La gente pone excusas tiene que ser un plan sencillo tres partes para ese plan tres máximo cuatro pero no más no puede ser complicado trabajar con nosotros. Tampoco tiene que ser complicado para daros. Facilidades al máximo. ¿De acuerdo? Entonces esto hay comercios todavía que no te haces tantas veces. Yo me acuerdo ya que ha pasado la familia. Estamos en un kiosco compramos un montón de cosas de estas que contaminan el planeta una de estas para los que sí y vamos a pagar 35 dólares y no se paga ¿De acuerdo? Vamos ahí y nos pimos. tenemos que facilitarse aunque sea una comisión de Paypal que Paypal te mete una clavada de comisión que me dé igual. Y si un cliente te contrata por mil euros y te tiene que gastar 80 euros en una herramienta para facilitarte el trabajo de ese cliente invierte que si eres un grata no vas a poder vender tu producto o tu servicio a un precio al precio que se merece. Si tú no aprecias la calidad tú no vas a ser capaz de vender calidad. ¿De acuerdo? No estoy hablando de derrochar pero si tú compras buenos productos compras quizás menos pero compras mejores productos va a ser más fácil que vendas un buen producto porque si no tú antes de que tu cliente te ponga una objeción sobre precio te vas a decir es que es muy caro. Si tú no lo pagarías el cliente no lo va a pagar. Eso es lo que tenemos que tener que dar. ¿De acuerdo? Si nos falta el CTA van a dar por hecho que no les podemos ayudar. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos evitar? Pues qué pasa si no nos contrata pueden perder mi dinero pueden perder salud pueden tener un final trágico la gente se moviliza más por evitar una pérdida que por conseguir un beneficio. ¿De acuerdo? Tenemos que tenerlo en cuenta y tampoco asustar demasiado a la gente. Si les asustamos demasiado van a huir. Les va a dar miedo. Yo fui a un dentista infantil con mis hijos y salimos corriendo. O sea, mi hijo mis hijos son razonablemente monos han salido a la madre pero vamos entré allí tienen 8 o 6 años y salí pensando que iba a tener a Sloth el de los bunis cuando mi hijo sí que es adolescente ¿sabes quién es Sloth? Tiene chocolate que lo tienen abajo. Y digo, bueno, ¿qué su hijo? Me ha asustado. No, porque eso le va a provocar bueno, con 5 años se tiene que poner mi hijo una parada para gastarles 4 horas y lo que no tiene es mejor. Me están diciendo cosas que no son reales y si lo son me da igual. No hay que asustar demasiado. Cuando hablemos de lo que vas a conseguir si me contratas tenemos que ser visuales. Imagina tacatado. Y si somos capaces de construir todo esto vamos a tener una caja de ramí como 7 piezas de Lego que las vamos a poder echar manos para todo nuestro marketing y nuestra comunicación. Tenemos que pensar qué problemas resolvemos. Hablar del problema del otro. Evitarse de héroe y mencionar qué pasa si no lo se trata. Además de todo esto hay una identidad aspiracional en quién se quiere convertir tu cliente desde el punto A en el que no te conoce hasta el punto B en el que se te ha contratado. Ese arco del personaje es el que nosotros tenemos que tener claro. Si te compras un Rolex ¿tú qué te estás comprando? ¿te estás comprando un reloj? ¿Qué te estás comprando? ¿Estatus? ¿Hablas más alto? ¿Elegancia? ¿Elegancia? ¿La marca? ¿Qué te hace sentir? ¿Flipa? ¿Y un Tesla? ¿Te estás comprando un coche eléctrico o qué te estás comprando? Una pantalla con ruedas. Una pantalla con ruedas. Como Ikea que era una tienda de muebles contesta volante y ahora es un testador con tiendas de muebles. Una panda de ruedas. ¿Te estás comprando un Tesla? ¿No? Ese la hace de los coches, ¿no? ¿Vale? ¿O ese cuchillo de 50 euros de la telecienda que te hace sentir aventurero? ¿Y tú lo máximo que haces el domingo es ir a ver a la leche? ¿Y el cuchillo ese de aventurero para qué? ¿Para cortar el puente? Si eres de los que lo corta, ojo. En casa de papadillas son 16 en la casa y llevan dos puentes y se extrañan de que se acabe. La identidad y identidad aspiracional. Si nosotros tenemos claro esto con esas conversaciones que os he contado antes de la receta de cocina, si tú vas acumulando toda esa información y tienes claro por qué haces lo que haces, para quién lo haces, y qué supone que te contraten, todo eso tú lo tienes que utilizar en tu comunicación, en los emails, en las conversaciones, incluso cuando te digan no. Porque en un futuro tú podrás recontactar con esa persona. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto al problema, si hay un villano, tenemos que identificar al villano, el malo de la película o la mala de la película. Problema externo, interno y filosófico. Esto lo tenemos que tener muy claro. a la hora de emprender. Problema externo es duermo mal en este colchón. Es algo físico. Problema interno es eso me hace sentir inactible, me hecha corta, disfruto con todo el mundo, mal humor, cansancio. Y problema filosófico, o sea, el interno es emocional. El primero físico, el segundo emocional. Y el tercero filosófico es que todo el mundo tiene derecho a descansar bien. y este mensaje también lo tenéis que tener claro para cuestionar nuestro camino. Todo esto lo tenéis que tener claro. Y toda la información que pueda dar la gente real sobre nuestro producto, nuestro servicio, mejor lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, la vida es demasiado corta para estar en un atasco. El tráfico no es divertido. No te le tengas. Fuiste diseñado para algo más. ¿Esto qué puede ser? ¿Qué producto puede ser? ¿Una moto? ¿Una moto podría valer? ¿Sí? Son bicis eléctricas. ¿Vale? Pero tienes que apelar a la persona que puede utilizar esto. Tú fuiste diseñado para algo más, no para estar en un atasco todo el día. ¿Vale? Deja de perder ventas, te sientes confundido con tus clientes. No tiene que ser así. Tus clientes merecen toda protección y gasa. ¿Alguien se le ocurre que puede ser? Un CRM. ¿Sabes lo que es un CRM? Una herramienta de gestión de clientes. Aquí te están vendiendo un CRM. Y están apelando a lo que te pasa a ti en este momento. Y lo que te seguirá pasando y qué pasará si me contratas. Problema externo, interno y filosófico. El externo, deja de perder ventas, te sientes confundido. Esto no tiene por qué ser así. Tus clientes se merecen lo mejor de ti. Y por eso, el CRM. En Star Wars, tenemos el problema externo, destruir la sedería de la muerte. El interno, saber si Luke Skywalker tiene lo suficiente o tiene lo que hay que tener para ser un Jedi. Y el filosófico es el bien contra el mal. En los juegos del hambre, no lo he visto. No lo he visto entera, creo. El externo es sobrevivir. El interno es ser auténtica, la protagonista. Y el filosófico es la democracia contra la piranía. Esto lo tenemos que tener claro en el problema que suelta el trabajo en nuestro cliente. Como veis, hay mucho trabajo antes de tirarnos a la piscina del emprendimiento. Hay que currar. O sea, aunque la idea sea buena y no sea un océano rojo, sino que esté azul marino, hay que currar mucho. ¿Vale? Hay que trabajar mucho. En karateki, ¿cuál es el externo de tatatan y de sangre? ¿Quién ha visto karateki? ¿La de los 80? ¿Cuál es el problema externo de tatatan y de sangre? ¿Qué le dan? ¿Le dan? ¿Le dan par pelo? ¿A cosas por las... Le dan palitas. ¿Problema físico? ¿Interno? ¿Cómo le hace sentir? Inseguro, miedo... Inseguro, miedo... ¿Qué más? In defenso. In defenso, ¿vale? ¿Y filosófico? ¿Te entrenas? ¿Perdona? Te entrenas para superarse, para poder... No sé si es más seguro... Nos elevamos al... Todo el mundo debería... Todo el mundo tiene derecho a... Esto es como elevarte un poco y decir, no, no, no... Esto no tiene por qué ser así. Es que todo el mundo tiene derecho a... Defenderse... Vivir en paz... Ser respetado... Si conseguís que vuestro producto o vuestro servicio sea la patada de karateki, ya lo tenéis. Porque con esa patada... Aparte que a mí casi me hecha en el cine... De la emoción... Acabo con los tres problemas. A ver, vamos a estar con la calle ahí de... No voy a desecirme la quinta temporada, ¿vale? Por acá ahí es la versión 30 años después de karateki. O sea, alguien no lo sabe. Muy friki y muy adictiva, ¿vale? Vuestro producto o vuestro servicio tiene que... No tiene por qué acabar de los tres. ¿Cuál tenéis que ser más importante? ¿Por qué? Me dio la mitad más o menos, ¿no? Yo no creo que la presta... Máximo. ¿Verdad? La mayoría de las empresas se miran aquí. Atacar al estando. El más interesante de atacar es el interno. El filosófico puede que al cliente le cueste entenderlo. O es una... O sea, primero hablarle del interno para después hablarle de él. Vale. En un tema de seguros, por ejemplo, alguien tiene un seguro, quiere evitar el riesgo, hay un anuncio con un famoso, le ofrecen un plan contra el riesgo, pide presupuesto, consigue una vida tranquila y evita una vida intranquil. Este sería un ejemplo de empresa. Comprar un coche de segunda mano. Tiene un coche, tiene miedo al timador o vendedor, busca una marca fiable, que sea el proceso sencillo, comprar el coche, tener una buena experiencia y que no le engañen. Esto habla de los sentimientos que tiene la persona frente a la idea de comprar estos productos o servicios. ¿Vale? El marketing. Darnos visibilidad sobre lo que hacemos. ¿Conocéis Fiverr, por ejemplo? ¿Sí? Es una plataforma de freelance. Vale, es una plataforma de freelance en la que os podéis apalancar para anunciaros gratis. Podéis trabajaros en un posicionamiento de marca, de vuestra marca personal, que os puede llevar un tiempo considerable, o podéis apalancaros en esa plataforma que ya tiene visibilidad. ¿De acuerdo? A mí me han llegado trabajos por file. Sobre todo del estancero. Y os puedo asegurar que la gente no sabe nada... O sea, clientes americanos, canadienses y demás, aparte que te da un poco de impresión trabajar en inglés, te puede dar un poco más o menos impresión, ¿vale? Pero es una cuestión que te da una visibilidad brutal. Y yo cuando lo domicí me empiezo a hacer el trabajo y digo, ¿qué pasa aquí? Y es una puerta de entrada para luego tener clientes de forma constante. Me da mucha visibilidad sin tener que tener una marca personal muy desarrollada. ¿Vale? El tema de Canva, eso sí lo controlaes, ¿no? Aprovechar. Vuestra firma de correo y vuestro banner de LinkedIn tienen que ser vuestras guayas publicitarias. Fundamental. Que las percibáis así. Son vuestras guayas publicitarias. Admitiaros ahí. Poner el problema que solucionáis en el banner de LinkedIn o en la firma de correo electrónico. Y en la firma de correo electrónico. ¿Como conseguimos visibilidad? Tiempo, dinero, suerte. La suerte no la controlamos. Tiempo. Si tenéis algo en la cabeza antes de dar a la realidad entre autónomos o de montar una sociedad, empezar a generar contenido sobre ese tema. en forma de podcast, en forma de blog, en forma de lo que sea. Para tener autoridad sobre ese asunto. Para que la gente os perciba como expertos en eso. Es preferible que hagáis eso a que sigáis repitiendo cosas que en los ramos vienen. Pensad en vuestra marca personal y utilizar las redes sociales. O sea, utilizar vosotros a las redes sociales en lugar de que se utilicen a vosotros las redes sociales. Hacer cosas en la vida real y contarlas en las redes sociales y que todo sea acorde a lo que queréis vender o queréis hacer por los demás. Cuando tenéis una entrevista, tú googlear, deberías googlear a la persona para saber de qué tipo creas, pero también lo van a hacer contigo antes o después de la entrevista. Y lo van a hacer y lo que tienen que encontrar tiene que ser coherente con lo que tú realmente es en la vida real. Un blog, un podcast, YouTube, Twitch, TikTok o una página web. TikTok no es solamente para bailar. Hay de asesores financieros, gente que se dedica a nutrición, agencia de viajes, hay de todo. Hay un abogado que se llama Low Tips también. Yo contraté a una que estaba en TikTok por un problema que tenía con el banco y me cobró 15 euros por un formulario de pago para el palo strike. Creo que era para el palo. Me pareció tan absurdo, tan fácil que lo hice y me cobró una pasta con el banco en un asesoramiento de 15 euros. Claro, si no tengo algún problema ahora con el banco, voy a trabajar con ella, no a ese coste. Seguramente me cobre. ¿Eh? Esa. se llama la banquera cañera. Os decía antes que vivimos en una época en la que se eliminan los intermediarios, incluido vuestro jefe y emprender es una oportunidad para hacerlo. La página web, bueno, aquí los que seáis de WordPress me vais a echar a los millones para que utilizo Wix. La estructura tiene que ser ¿qué haces por tu cliente? ¿qué está en juego? ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿por qué eres el guía de empatía y autoridad? Un plan sencillo y un párrafo que refuerza un poquito de suelo. Pero ese es el orden de la página web. Primero tu cliente, ¿cuál es el problema? ¿cuál es tu propuesta y cómo lo solucionan? Y demás. En el tema de podcast no se ve bien Spreaker y Anchor.fm que es la más fácil y es gratuita, 100% gratuita la primera que es la que utiliza para tener un podcast o salir, bueno, ya está pasando con el podcast pero es un formato que tiene muchísimos objetivos. Y decíamos tiempo, dinero, suerte en el caso del dinero impertiene publicidad para acelerar la publicidad más sencilla que yo veo es la de Instagram porque si tienes un perfil que va sobre temas que tú solucionas promocionas una publicación de forma muy sencilla. Y las plataformas de apalancamiento pues Fyga que os he contado está en inglés, Workana que también es en castellano Outboard Freelancer la propia Amazon yo publicando los libros ¿sabéis quién está entre la gente que me lee y yo? Solamente está Amazon de cada libro que yo vendo un ebook a 3 euros y yo me llevo 2 y de cada libro impreso un 60% me llevo yo que soy el que escribe el libro y encima te posiciones como experto ¿vale? publicar un libro en Amazon es gratis que recuerda mucho tu marca personal y te digas ¿tienes alguna presentación sobre lo que te gusta hacer? pues si tienes la presentación ya tienes el libro ya tienes el esquema del libro y se vende y de repente ves que hay comprado tu libro en Brasil y el profesor español que está por allí ¿vale? ¿a qué te dedicas? esto es muy importante esto es lo más importante de lo que vamos a hacer ¿a qué te dedicas? ¿alguno de vosotros trabaja? ¿vosotras? ¿nadie trabaja? ¿a qué te dedicas tú? Creo contenido para redes sociales Creo contenido para redes sociales ¿alguien más? ¿especialista en concurso? ¿especialista en concurso, sí? ¿especialista en concurso? ¿vale? ¿alguien más? esto que vamos a ver es lo más importante de toda la sesión de hoy que respondáis bien a quienes dedicáis ¿vale? vamos a verlo tengo un gimnasio ¿qué os parece? repitadme Habla más alto que no salgo normal ¿no? vale tenemos que pensar personaje, problema, solución, resultado para responder bien a qué te dedicas esto es fundamental ¿vale? personaje, madres problema, muy ocupadas soluciones, sesiones cortas y con objetivos resultado salud ¿quién me lo construye? ayudo a a madres ¿a madres? a través de sesiones cortas y con objetivos ¿vale? más o menos ayudo a madres super ocupadas a través de sesiones con objetivos y gracias a ello consiguen salud y no cierre novedades esto dirá joder esto suena muy pedante para soltarlo en una barbacoa del domingo ¿no? lo tenéis que interiorizar ¿sabes qué? pues mira yo ayudo a madres que están superleadas les hacemos sesiones cortitas de entrenamiento y gracias a eso están llenas de energía contarlo con naturalidad como una conversación de la madre y el hijo introducirlo con naturalidad ¿a quién ayudas? problemas ¿a quién ayudas? problemas y no tiene resultado ¿de acuerdo? auxiliar administrativo ¿vale? empresas ese personaje problema marrones solución recursos para lidiar con quejas de clientes y mantener el resultado mantenerlos satisfechos y mejorar los resultados de la empresa esto es de una cliente que yo tuve ofrezca a las empresas solucionan los problemas con clientes difíciles que nadie quiere tratar me gusta afrontar el reto de reconducer a un cliente descontento y como resultado la empresa lo mantiene y sigue creciendo esto lo tenéis que interiorizar ¿tenéis alguna canción vergonzosa que pongáis en el coche cuando vais solo? ¿no es? una canción alguna canción aunque no sea vergonzosa ¿qué canción os ponéis en el coche cuando vais solo? una, una la de Slomo no vale porque no sabemos el mensaje que tiene bueno os tenéis que saber nuestro one rider como el estribillo de vuestra canción favorita por delante por detrás arriba por abajo más largo más corto tenéis que negarlo a reducir a una sola frase que os quepa en la firma de correr ¿vale? ¿y sabéis lo que tenéis que hacer para que les pregunten a qué te dedicas? preguntar tú a qué te dedicas ¿estás un follow-up? ¿vale? que lo preguntan a ti y les sueltas tú problema, solución, resultado y esto es lo más importante porque vais plantando semillas porque la mayoría de la gente contestamos soy contable soy de marketing digital hago páginas web no problema, solución, resultado bueno sujeto, problema, solución, resultado es lo más importante que tenéis que hacer que tenéis que decir aunque suene un poco americano un poco tal pero si lo si lo sabéis como vuestra canción favorita tú ya lo vais a soltar de forma natural y eso es importante y qué es vender escuchar, necesitar, ayudar amigos y clientes para nuestro ¿conocéis el logo de Wall Street? no lo vamos a poner porque si no se nos va a decir ¿vale? el logo de Wall Street ¿habéis visto la película? sí es manipular o sea ahí utilizan la persuasión para manipular a la gente pero es una película muy buena en la que se ve cómo se tiene que utilizar cómo te tienes cómo te tienes que vestir para hablar con tus clientes aunque estés en casa o aunque hables por teléfono cómo te tienes que echar tu colombia favorita para hacer eso cómo no vale hacer eso en pijama cuando hables con la gente antes de mí te esté viendo cómo te tienes que preparar para hablar con el link de Zoom y bueno la parte de abajo la dejamos aquí en serio ¿vale? pero todos sabemos de qué estamos hablando no es lo mismo estar cansado y con tu ropa favorita que ir de cualquier manera ¿vale? siempre estamos vendiendo en una entrevista para pedir una acción un ascenso para tratar con socios para emprender para negociar con tus hijos siempre estamos vendiendo siempre estamos negociando Oliver y Alma 8 y 6 años estoy en el parque yo me quiero ir dentro de 25 minutos yo me les digo cariño ¿nos vamos? dentro de 15 minutos no papá no 20 vale 20 están negociando no podéis llevar bueno probad hacerlo y os lleváis a Chucky en medio de tu hijo ¿vale? tú no puedes llevártelo por la brava venga que nos vamos a casa no hay que negociar y tienes que manejar eso ¿vale? en el tema en el tema de las comisiones ¿no? si tú quieres conseguir salud la comisión es cuidarte y si quieres amor la comisión es enamorar a alguien si quieres el tema de los hijos pues lo vas a tener que convencer en muchas comisiones ¿cuál? actitud ante la venta ante la venta de nuestro propio producto o servicio y yo ya os digo que si habéis hecho bien el trabajo que hemos visto antes va a ser mucho más fácil que todo eso la venta va a salir sola si la gente te percibe como una persona que sabe de lo que habla que es experto en lo suyo va a ser muchísimo más sensible y la venta se va a hacer sin fricción hablar menos escuchar más apuntar lo que te diga el cliente y cuidar el lenguaje no verbal es importante que lo queden posición de apertura que se vean las manos no cruzarnos los brazos eso es por frío ¿verdad? ese tipo de cosas tampoco sesionamos ¿vale? pero ese tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta tipos de clientes tenemos el motivado está convencido de que va a trabajar contigo tenemos el potencial que puede llegar a motivado tenemos el curioso que andaba por allí normalmente nos hace perder el tiempo y tenemos el accidental que hay que huir de él como la peste un cliente nocivo que nunca nos va a comprar hace muchas preguntas obvias prueba demasiado fingen y sobreactúan y una confianza exagerada que los cargas ¿de acuerdo? clientes que nos dicen que no podemos enviárselos a la competencia incluso si nosotros decimos que no porque no encaje en lo que le podemos ayudar le enviamos a la competencia no pasa nada averiguamos sus motivaciones ¿vale? y quizás nos den nuevas ideas si tú escribes libros en Amazon sabes lo que puedes hacer antes de escribir el libro mirar los libros que ya están escritos sobre ese dicho y ver lo que la gente pone en las reseñas lo que echa de más lo que echa de menos y escribir un libro que sea mejor que lo que te hagan de hacer te lo pongo como ejemplo de la información que te da alguien que te dice que no no lo respetíes y los que te dicen que sí siempre superan las expectativas eso lo tenemos que hacer siempre y los tenemos que cuidar siempre ¿de acuerdo? tenemos que estar pendientes de ellos tenemos que tener es muy importante esto cuando les hemos vendido una vez lo más fácil es volver a vender a esa persona porque ella confía en ti cuando pensemos en nuestro emprendimiento no pensemos solamente en un producto o un servicio que tengamos una escalera de productos que le podamos ofrecer imaginaos que hay mentorías con clientes y te contaban tres sesiones en la segunda sesión ella tiene que estar hablando de que estaría genial que hiciera después esto que tenga sentido tú la tienes que tener diseñada antes ¿para qué? para ir haciendo con esa persona nuevas sesiones ¿vale? para alargar a ese cliente siempre o sea siempre con el espíritu de ayudar eso es lo que lo tenemos de vista ¿cómo vamos? si quieres dejamos 10 minutos no sé si quieres que dejemos 5 minutos de preguntas ¿vale? ¿preguntas? ¿alguien quiere formular preguntas? nos quedan algunas pero lo fundamental está listo ¿alguien quiere formular alguna pregunta? si no participamos un poquito más ¿preguntas? ¿dudas? ¿preguntas? en lo que nos quiera que nos quedan 10 minutos levantéis la mano y sin problema ¿vale? umbral de compra y umbral de dolor esto es lo que os estoy contando desde el logo de Wall Street el logo de Wall Street lo que os propone y esto es más importante de lo que parece empatía y autoridad os he hablado antes de la empatía y la autoridad ¿qué pasa si nos pasamos de empatía y por otro? pues esto no pasa si te pasas de empático ¿qué pierdes? si te pasas de simpático si te pones con un cliente de tres cuartos de horas a hablar de la vida jiji jaja no sé cuánto no sé qué te va a dejar de percibir como un profesional que no le importa perder el tiempo no perder que no le importa en vez de estar 15 minutos y ir al tema o 20 minutos no le importa estar 45 minutos puede haber clientes que te exijan eso pero tú tienes que tener cuidado de no perder el objetivo y el logo de Wall Street te dice que es un viaje de línea recta le puedes dejar oscilar un poco por arriba y por abajo pero tiene que volver a la línea ¿vale? porque cuando todo se convierte en un coleguero dejan de verte como un profesional os he dicho al principio que seáis vosotros mismos pero que tengáis en cuenta que estés trabajando que es un trabajo que es un trabajo ¿de acuerdo? un gran de compra y un gran de dolor si una persona es muy tacaña va a ser más difícil venderle a esa persona con una muy tacaña o muy exigente porque se piensa mucho las cosas esto da para otra sesión el tema de las personalidades y tal la gente que es un estel con patas o con piernas es muy difícil venderle a esa persona si no le pones con números y el gran de dolor si no es demasiado elevado si no es muy elevado va a ser muy difícil vender a esa persona si lo tiene muy bajo el gran de dolor si ese problema que tiene el desprohibit o heroína es muy suave no se va a volvizar para solucionarlo por lo cual la mejor forma de bajar el gran de compra ¿cuál es? si es el de dolor ¿vale? nosotros podemos tener claro que una persona que duerme mal en un colchón puede terminar divorciándose de su mujer o de su marido porque eso afecta a la mente un poco heavy ¿vale? pero si tú hablas con una persona que tiene ese problema o con un amigo porque tú vas a sacar un colchón para guardar de un juez y abajo ¿vale? con un amigo que tiene ese problema y en una conversación tomando una caña es que es muy importante lo de hacer esa investigación es lo bueno que tiene el emprendimiento y lo malo también ¿vale? que luego te cuesta desconectar pero si tú tienes una conversación con un amigo tomando una caña y te habla de que duerme mal en vez de soltarle tu rollo explora a ver porque a lo mejor te pures que sí te disfrutes en casa porque no duerme bien y subiendo el umbral de dolor bajas el umbral de compra ¿qué hace Amazon para que compremos? no te da un plan sencillo de tres pasos Amazon te da un plan de un paso dentro de poco vas a ser pestañía y ya lo tienes comprarle un click ¿vale? también tener en cuenta que la gente compra con la emoción el problema interno que hemos hablado antes pero luego lo va a razonar luego lo va a razonar puede ser que cuando llegue a casa su pareja le diga pero esto está tonto devuelvo esto ahora mismo por eso no caigamos en el tema de ser vendubos porque al final hay gente para todo pero al final la gente la gente lo va a razonar o sea tenemos que ser honestos y por eso tenemos que conseguir cuando emprendamos que sea el cliente el que diga las cosas con la cliente ¿de acuerdo? nos tienen que percibir un 10 como producto como empresa como persona en el caso de que haya una empresa o una marca a la que lo presentemos para no perder esa autoridad es fundamental en nuestro producto nuestra empresa y nuestra persona si no es un 10 puede ser un 8 puede ser un 9 ¿de qué va a depender de un plan de cumpla de nuestros clientes? ¿de acuerdo? ejemplos de cierre para cuando tenemos objeciones hacerle dos preguntas que acaben en sí para que la tercera también sea un sí una novia que se va a casar que tiene un montón de cosas que chequear y que hacer tú le puedes decir mira que quizás una cosa menos dan por hecho que lo va a comprar si sabes que al final lo vas a necesitar ¿vale? comparar cuantías yo con una estudiante que me contestó que no que quizás nos podríamos venir más adelante pero que de momento no le dije oye Inma me dijo quizás en un futuro y le dije oye Inma en un futuro ¿cuándo tendrías 10 minutos para ti? alante siguiente no lo mismo porque el futuro suena muy grande y 10 minutos suena muy pequeño jugar con las cantidades comparar plazos ¿vale? lo que te supone el hecho de no solucionar esto se te va a lanchar del tiempo encima la posibilidad de acertar y de evitar el error darte un capricho a veces quizás con el tema de las flores ¿por qué no te suscribes a nuestro servicio de flores mensuales? para tener flores para ti para nadie más podemos apelar a eso darte el capricho de tener todas las semanas un ramo de flores nuevo en tu casa sin que tienes que hacer nada por eso digo que hay mucho trabajo que hacer a la hora de emprender y tener que poner vuestro servicio de arriba a abajo y lo que le hace sentir a vuestro cliente ¿vale? muchas veces tenemos que apelar a lo que hemos comentado al principio al tiempo o al dinero si algo que le ofrecemos a nuestro cliente le va a ahorrar dinero tenemos que atacar por ahí cuando digo atacar se nos lo ponen los sentidos me muevo todo el rato en esa ambivalencia de decir tenéis que hacer el CTA tenéis que hablar del problema tenéis que recordar de qué pasará si no te contrata pero de forma honesta y si conseguís además con las preguntas abiertas guardando silencio que sea la persona con la que estamos trabajando la que lo desvalice muchísimo mucho ¿vale? conseguir clientes y crear un sistema fundamental si no tienes un sistema tienes un trabajo si tienes un sistema tienes un negocio hay mucha gente que ha dejado su trabajo o piensa que puede vivir de vídeos en YouTube pues si tu jefe te parece mal imagínate el algoritmo de YouTube porque vas a tener que trabajar mucho para conseguir 100 euros ¿vale? os voy a contar mi people plan y con esto vamos a ir terminando con este embudo no sé si se ve bien pero yo tengo la gente de mi de mi whatsapp la tengo etiquetada por niveles ¿vale? nivel 1 nivel 2 y nivel 3 os acordéis de la señora que me dio trabajo que era mi gran lugar es muy importante tener un people plan y un people plan consiste en tener a la gente etiquetada o clasificada o en un CRM para poder estar pendiente de esa gente y saber quiénes son clientes quiénes son amigos quiénes son socios quiénes son potencial bueno luego lo clasifica cada uno como quiere quiénes son conocidos etcétera ¿qué hago yo con esto en mi whatsapp? pues los que están en nivel 1 contacto con ellos mensualmente los que están en nivel 2 contacto trimestralmente y los que están en nivel 3 contacto anualmente navidad o cumpleaños y en 10 minutos soy capaz de regar el jardín de mi agenda de contactos porque sabéis una cosa si no estás a la lista no estás en la lista y te puede pasar que te respondan diciendo justo ayer estaba buscando tu móvil os recomiendo mancho esto os recomiendo mucho el tema del CRM que tenéis un sistema que invirtáis cuando queráis emprender al principio es verdad que lo vais a tener que hacer nosotros como somos pero os he contado antes que si conseguís un cliente y os paga 500 euros o 300 euros y necesitas invertir en una en una herramienta no escatrimes en eso porque es como contratar a alguien y con esto ya termino ¿sabéis cómo vuelve la prospección de clientes? con un programa que me gusta los datos en LinkedIn ese programa extrae todos los datos de la gente y la gente ha puesto en LinkedIn de forma legal que no es nada raro ¿vale? y luego tengo otro programa que me gusta nuestros redes electrónicos públicos de esa gente y monto una campaña para poner en contacto con ellos a lo mejor son mil personas en tres meses y de esas mil personas ¿sabéis cuál es el porcentaje? de cada diez siete notaciones de caso a dos de scale down y una que hace caso Miguel Ángel es una de esas personas por eso estoy aquí os animo a que elijáis qué lugar queréis ocupar dentro de un sistema que funcione con empresas que solucionan problemas a las personas vosotros sois las personas lo que es seguro es que sois las personas que compran productos y servicios de otras empresas todos somos consumidores pensar también en vosotros cuando vayáis a una tienda una tienda que entró el otro día y no nos conocían de nada la primera vez que entramos le regalaron unos chupachups a nuestros hijos a mí me ganaron me pidieron permiso para la siguiente fijaros en eso como consumidores y luego en la parte de empresa ¿qué queréis ser? todas las opciones son legítimas ¿de acuerdo? incluso alguien puede tener un trabajo por cuenta ajena que tiene un horario maravilloso un trabajo con gente fantástica y le permite tener lo que sea un site project un proyecto secundario que es un emprendimiento que le da unos ingresos extra maravilloso pero que sepáis que cuando trabajáis para una empresa puede ser vuestro único ingreso vuestro único cliente las recomendaciones que tratéis a las empresas aunque sean por cuenta ajena con los clientes ¿de acuerdo? para no perder ese servicio de un rendedor pero que sepáis que todas las empresas tienen a un emprendedor detrás que un día se ha creído creció 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 y empezó a necesitar gente a la que terminó contratando os animo a que os deis la oportunidad de trabajar mucho porque como habéis visto aquí hay mucho trabajo que hacer antes de lanzarnos en la piscina hay mucho que trabajar y de tirar la competencia y sobre todo conocer muy bien y tener nuestro cliente y diseñar el mejor producto o servicio posible ya sabéis lo que ha dicho al principio que hay que ir y al final se llega a la cuestión de ir y ir y también pues lo que ha salido mucho el poco es el cliente y solucionar problemas lo que ella con esta vía es solucionar problemas no crearlos porque entonces no hay ni idea entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a vosotros chicos hasta luego chau chau Gracias por ver el video.